y lamentablemente anoche una joven mujer falleció en un accidente de motocicleta. Ella conducía este aparato de dos llantas sobre la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo a la altura o cerca de la entrada a la comunidad de Los Tarros. Servicios de emergencias acudieron para auxiliar porque hubo también personas heridas, se había involucrado este taxi, este vehículo, y lo único que sabemos es que ahí fue el impacto de las condiciones en las que manejaban tanto el taxista como la mujer fallecida, les conocemos, pero ahí está desafortunadamente un accidente más, otro accidente más, de esta joven que perdió la vida de Atoyagi. Fíjese, hace unos minutos también no logramos tener las imágenes, pero también ahí en la entrada que está Alto Matal, ahí en la carretera federal, Acapulco-Ciguatanejo, cerca de la gasolinera de Atoyagi, también acaba de fallecer un motociclista ahí mismo en esa zona.